La inversión privada en México es un motor de crecimiento donde el impacto que buscamos es más desarrollo, generar mayor número de empleos, ser más eficientes y competitivos y mejorar la vida de todos nuestros ciudadanos. Nuestra nueva estrategia se compone de tres objetivos que guían nuestro actuar. Primero, reducir la pobreza y la desigualdad. Segundo, abordar el cambio climático. Y tercero, impulsar un crecimiento regional sostenible. El financiamiento en moneda local es fundamental para las empresas del sector privado. Proteger a los prestatarios de las fluctuaciones cambiarias, haciendo que los pacos de deuda sean menos volátiles y financieramente más sostenibles. Esto es positivo para los negocios y esencial para escalar el impacto. Por eso, la moneda local es una prioridad para Bid Invest. Con nuestro nuevo modelo de negocio, estamos más comprometidos que nunca a ampliar nuestras soluciones de financiamiento en moneda local en la región. Esta colocación es la décima emisión que hace el Bid Invest en nuestro mercado local, lo que representa un verdadero hito, un valioso reconocimiento al mercado de capitales mexicano. Cabe señalar que el monto total de tales emisiones está ya sumando 18.800 millones de pesos, de los cuales el 68% corresponde a deuda sostenible constituida por cuatro bonos. Esto posiciona a México como un pionero en esta materia y está dando el ejemplo para que pueda ser replicado en otros países de la región. Este bono sostenible del Bid Invest afianza lo que se ha venido haciendo con los otros tres bonos sociales, los cuales destinan sus recursos exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos que están generando un impacto social positivo. Nos sentimos muy, muy orgullosos de tener como aliados al Bid Invest. Celebramos y reconocemos ampliamente su misión de fomentar el crecimiento de los países de América Latina y el Caribe. No siempre uno encuentra aliados estratégicos que compartan nuestra visión, nuestro propósito y nuestra misión y en ese sentido hemos encontrado siempre en viva ese aliado para poder seguir trabajando por el progreso de la región. Al final del día queremos atraer a más inversionistas a la región. Queremos ser este mecanismo que cataliza estas inversiones a la región y ese es el concepto del nuevo modelo de negocios de Bid Invest que apalanca este aumento de capital tan significativo, aprobado con aplausos y por unanimidad. Lo cual nos da la pauta de que podemos y que tenemos el mandato de implementar esto. Que con este nuevo modelo de negocios que nos permite asumir prudentemente mayores riesgos, aumentar nuestra capacidad de inversiones de capital, aumentar nuestra capacidad de atender las necesidades de los países más pequeños o de las regiones más alejadas en los países más grandes. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!